Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Un año de mucho trabajo, cierras con Escape Room, te acaban de dar un homenaje, ¿cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? Increíble, increíble poder compartir mis 26 años de carrera con el público de Escape Room, fue un regalazo que me hace la producción, así es que muy agradecida. También, bueno, un año de mucho trabajo, teneovelas, teatro, ¿qué lectura le das a este 2023? Ay, lleno de puras bendiciones y esperemos que el próximo sea así o mejor. Cuéntanos de tus tradiciones decembrinas, ¿cómo lo vas a avanzar? En familia, descansando, bueno, trabajando toda la semana entre Navidad y Año Nuevo en Escape Room y después en familia descansar hasta el 10 de enero. ¿Ya le tienes algún ritual para cerrar este 2023 o iniciar el 2024 o no? No, como que todo el año hay que estarse concentrando para que el próximo sea mejor y trabajar, pero no, no, nada específico. ¿Cuáles van a ser tus propósitos de Año Nuevo? Pues todos los años son los mismos, tratar de ser mejor persona, tratar de ser mejor profesional, poder ayudar a quien pueda yo ayudar y así quería yo aprender francés, por ejemplo, que el trabajo no me deja, quiero ir a terapia, por ejemplo, también, pero pues el tiempo es el problema, así es que a ver qué pasa. A mí te mencionas algo muy importante la terapia, yo creo que deberíamos de normalizarla porque no significa otra cosa más que ver por el bien de uno, ¿no? De estar en paz. Es para crecer, nada más, y ser mejor persona, totalmente. Perfecto, dale, pues muchas gracias y quisieras exigir. Gracias. Hola, dale, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Dale, pues un año de mucho trabajo, cierras con Escape Room, justamente te acaban de dar un homenaje, ¿cómo lo viviste? ¿qué sentiste? Increíble, increíble poder compartir mis 26 años de carrera con el público de Escape Room, fue un regalazo que me hace la producción, así es que muy agradecida. También, bueno, un año de mucho trabajo, teneovelas, teatro, ¿qué lectura le das a este 2023? Ay, lleno de puras bendiciones y esperemos que el próximo sea así o mejor. Cuéntanos de tus tradiciones decembrinas, ¿cómo la vas a avanzar? En familia, descansando, bueno, trabajando toda la semana entre Navidad y Año Nuevo en Escape Room, y después en familia descansar hasta el 10 de enero. Oye, ¿tienes algún ritual para cerrar este 2023 o iniciar el 2024? No, eh, como que todo el año hay que estarse concentrando para que el próximo sea mejor y trabajar, pero no, no, nada específico. ¿Cuáles van a ser tus propósitos de Año Nuevo? Pues todos los años son los mismos, tratar de ser mejor persona, tratar de ser mejor profesional, poder ayudar a quien pueda yo ayudar, y así quería yo aprender francés, por ejemplo, que el trabajo no me deja, quiero ir a terapia, por ejemplo, también, pero pues el tiempo es el problema, así es que, a ver qué pasa. A mí te mencionas algo muy importante la terapia, yo creo que deberíamos de normalizarla, porque no significa otra cosa más que ver por el bien de uno, ¿no?, de estar en paz. Es para crecer, nada más, y ser mejor persona, totalmente. Perfecto, dale, pues muchas gracias y quisieras existir. Gracias.